Saludos y bienvenidos a las batallas online en Warhammer Total. El otro día en casa de un amigo estaba terminando de ver la película de Apocalypse Now, entonces me vino a la mente, de alguna manera, no sé por qué, pero me vino a la mente, digo, estaría guay hacer un ejército, o sea, me vino a la mente el juego de Warhammer y directamente pensé en qué podríamos hacer con un ejército más o menos donde los gyrocópteros tuvieran, ¿no? Un importante peso o a qué lo podríamos enfocar este ejército y eso viene a resolver este ejército un poco uno de los problemas que suelen tener los enanos, que es el de la movilidad. Recordad que, sobre todo en esta semana que hemos hablado un poco de cómo enfrentarse a los enanos, lo he mencionado de muchas maneras que la movilidad es un problema para los enanos. Realmente no tienen tropas de caballería y no tienen monstruos y demás, entonces se convierte en uno de los problemas. Los gyrocópteros pueden paliar bastante esos problemas, pero bueno, el ejército está un poco enfocado a esto, a que tengan mucho protagonismo, de hecho. ¿Qué pasa? ¿Por qué traigo esto? Me ha parecido interesante traeroslo porque hay bastantes veces que con los enanos tenéis problemas por enfrentaros, por ejemplo, a Estrellas de la Muerte, por ejemplo, contra Bloodborne Karstain montado en Dragon Zombie o en Engendro del Terror, contra Rey Strigoy, o sea, unidades que os destrozan y contra las que realmente no podéis hacer mucho porque antes de que podáis hacerles algo ya se han ido otra vez arriba. Entonces este ejército viene bastante bien. De hecho, jugué una batalla contra una estrella de muerte de Bloodborne Karstain y se la desarmé enseguida con esta estrategia de los gyrocópteros y prácticamente en el minuto 2 se retiró el jugador, así que consideré que realmente, probablemente ese jugador no sabría jugar mucho, entonces renuncié. Pero bueno, una estrella de muerte es bastante fácil de desarmar con esta estructura. Podéis tener miedo a lo mejor contra Murciélagos y Vargays, realmente los Murciélagos os van a dar igual porque no os pueden hacer nada prácticamente. Y tenéis, básicamente lo digo porque además la combinación que tenemos en este ejército, aquí incluye otra unidad que realmente me apetecía incluir porque me gusta mucho como es y que realmente la he encontrado bastante guay, es una unidad bastante guay, que son los exploradores de Buchmann, que son unos ballesteros básicamente, pero que tienen esa facilidad para moverse, son bastante rápidos, están escudados como otros ballesteros. O sea, realmente es una unidad de exploradores, pero la verdad que me gustan mucho, me gustan mucho los colores de esta unidad y demás. Entonces tenemos tres unidades de exploradores de Buchmann, que era una cosa que yo también tenía en mente traeros en algún momento o alguna manera en que los exploradores funcionaron bastante bien. Y en esta confección funcionan bastante bien porque si necesitáis subir con los girocopteros, si tenéis que, por lo que sea, estáis un poco desbordados, podéis veniros aquí, os venís aquí y básicamente los exploradores van a dar bastante bien cuenta de todo lo que son unidades voladoras. Si se decide ir al suelo, pues tenéis aquí una unidad de matadores de estas que básicamente la va a reventar, va a reventar a cualquier unidad voladora, Vargays, Murciélagos, me da igual, lo que sea. Lo vais a reventar con esta unidad. Enseguida tenemos a Ungrin, que es un personaje, es el personaje, mi personaje favorito básicamente de los enanos. En cuanto a trasfondo y a todo ese tipo de cosas, me gusta mucho la historia de Ungrin, Puño y Hierro. Entonces lo quería traer también y me parece que encajaban un poco con los matadores y con esta estructura de ejército. También, ¿qué tiene de bueno este ejército? Básicamente contra los... Contra los condes vampiros, que relativamente tenéis mucha facilidad para elegir dónde se desarrolla la batalla. Porque básicamente todo el ejército, los exploradores son exploradores y los podéis desplegar donde sea, pero tenemos un ejército con dos unidades de mineros con cargas explosivas y luego todo unidades de mineros. No sé si son cuatro o cinco unidades de mineros, creo que son cuatro, pero no estoy seguro. Creo que son cuatro, luego lo veremos si no. Entonces tenemos esas unidades de mineros. Eso nos permite que el grueso de infantería de nuestro ejército se desplace, básicamente hacia donde nos interesa. A mí en este caso me interesaba este trozo bastante para, de alguna manera, montar mi emboscada, mi estrategia con los exploradores. Entonces, manteniendo también a los matadores, moviéndolos hacia esta zona de bosque, porque gracias a los girocópteros había podido observar que había caballeros negros. Entonces, quería meter aquí a los matadores y en cuanto hubiera la oportunidad sacarlos y tirárselos a la cara a los caballeros. O que intentando cargar los caballeros a mis exploradores de bugman se encontraran con los matadores, ¿no? Y con un green puño y hierro. Entonces, básicamente esa es la estructura, esa es la facilidad que tenéis de desplegar donde queráis. Fijaos cómo podemos aprovechar esto. Y realmente los girocópteros funcionan muchas veces como, básicamente, como artillería móvil. Es artillería móvil y está muy bien por eso. También tenemos al martillo celeste, que también era algo que tenía ganas de utilizar, un giro bombardero. Tenía ganas de traeroslo también. Y el giro bombardero, la verdad que si tenéis la capacidad, porque los girocópteros convencionales os dan esa capacidad de poder tener un poco más a salvo al giro bombardero de cualquier amenaza. Y esos exploradores de bugman también os dan esa posibilidad de mantenerlo bastante a salvo. Pues me apetecía bastante utilizarlo, me apetecía bastante utilizarlo y creo que encaja bastante bien toda esta estructura. Ahora, los giro bombarderos son, digo, los girocópteros, en este caso son de cañón de azufre, porque nos vienen muy bien contra los monstruos que tienen los condes vampiro. Y bueno, vais a ver un poco la dinámica ahora de cómo es el tema. Aquí vamos ya por Strigoy, porque Strigoy si se pone pesado con la regeneración no hay quien lo destroce. Llega un momento en que no hay quien lo destroce, entonces hay que quitárselo de en medio, tanto si es Strigoy como si es Manfred von Karsten. Cualquier general de estos que están en género del terror, en dragón zombie, en corcel infernal. Me da igual, cualquier personaje que os podéis quitar de en medio está bien, porque se os puede hacer imposible. Cuando perdéis la movilidad de los girocópteros, o si perdéis la movilidad de los girocópteros de una manera, digámoslo así, mala o que no estén bien aprovechados, podéis tener muchos problemas. Entonces, básicamente es eso, hay que acabar con Strigoy o hay que forzar, hay que forzar mucho a Strigoy en este caso. Y básicamente, dejar un poco en manos de la infantería el tratar de aguantar y darnos ese tiempo de poder acabar con las cosas, el poder estar más o menos estáticos. Aquí él no se ha enterado de que está esta unidad, aquí he visto la oportunidad de mandar a los matadores contra los caballeros negros que iban a venir por la retaguardia de los exploradores de Buchmann. Y aquí lo veis, aquí veis como hemos pillado una unidad, él tratando de huir no ha podido sacar las dos unidades bien de una manera correcta. Y aquí estamos aprovechando cualquier, en 5 o 10 segundos le hacéis un daño bastante, bastante grande a cualquier unidad de caballería con los matadores. Le hacéis bastante, bastante daño y demás. Además, aquí estamos viendo las primeras minas, él ha sido más o menos inteligente al tratar de llevar a los, como digo, a los horreos de la cripta. Básicamente, pues son más inmunes a las minas y demás, entonces le venía bien. Va a mandar también el Bargulf un poco y aquí viene esta magia, es del vampiro que lleva en este caso, es un hechicero del saber de las sombras. Y aquí tenemos esta magia que creo que se llama el Pozo de Sombra, que está bastante chula, es una de las magias nuevas más chulas que han hecho. Y la verdad que está... a ver, mis unidades no están muy concentradas, entonces no va a tener tanta efectividad como si tuviera muchas unidades pegadas. Pero una unidad que va a pillar de mineros la va a destrozar bastante bien. Aquí podemos ver a los pobres mineros siendo arrastrados al portal y demás, entonces está bastante, bastante guay. Esta animación, esta magia es una de las que más me ha gustado, de las que hay, la verdad. Pero bueno, realmente aprovecho esa ventaja de que todavía su infantería no está aquí, entonces lo tiene bastante bien. ¿Veis como el giro bombardero tiene esa ametreadora más o menos que está bastante bien? También nos funciona bastante guay. Y bueno, aquí hemos forzado la retirada, como podéis ver. Finalmente ya hemos forzado la retirada, pero va a ir a este lugar que es, digamos, aquí... Entre que han recibido daños de los matadores... Fijaos que han recibido daño de los matadores del espinazo de dragón, que les reduce la velocidad, reduce esa velocidad. Y se va a meter en este terreno acuático, medianamente acuático, que también reduce la velocidad. Entonces aquí lo van a tener muy complicado para huir de mis matadores y me voy a llevar una unidad por delante. Va a ser inevitable para él, en este punto de la batalla, pues evitar eso, ¿no? Fijaos, fijaos cómo ha quedado esta unidad de matadores. Es verdad que en cuanto a lo que es el número de mineros que hay en esta unidad, estamos más o menos igual, pero hemos absorbido muchos daños. Nos ha hecho mucho daño y eso que el océano tiene esa facilidad, ¿no? Esa aguante, ¿no? Contra la magia, generalmente. Entonces, pues nos ha hecho bastante daño, bastante, bastante daño. Y bueno, aquí vamos a ver un poco al giro bombardero en acción. Me interesa, a ver, esperad un momentito, vamos a ajustarlo mejor porque vamos a hacerlo con el modo este cinemático. Porque aquí vais a ver cómo funciona el giro bombardero y cómo puede llegar a ser destructivo un giro bombardero contra unidades de zombies. Básicamente cuando os enfrentáis a una estrella de muerte y os enfrentáis mucho a ejércitos de condes vampiros, hay muchos zombies. Y a veces os va a costar mucho, ¿no? Os va a costar mucho el deshacerlo de ellos. Solamente con que os roden, pues os molestan mucho, os interrumpen el camino. Con esto, cualquier unidad de infantería a la que le empiecen a caer las bombas del giro bombardero, va a ser bastante, bastante desagradable para ellos. Aquí fijaos cómo he fallado esta bomba. La verdad que quería soltar el máximo de bombas a la infantería, pero bueno. Más o menos, la onda expansiva también hace daño. O sea, no es realmente... El centro es lo que más daño hace. Aquí, por ejemplo, lo vais a ver. Aquí el centro es devastador. El martillo celeste tiene una potencia brutísima de fuego. Aquí lo veis. Y ahí veis los mineros cómo están lanzando las minas por el acantilado, cortando totalmente a esas unidades que trataban de llegar hasta nosotros. Es un poco cómo funciona esta combinación de giro bombardero con los mineros, ¿no? Está bastante guay, está bastante espectacular. Y fijaos cómo arruinamos prácticamente unidades de zombies y de guardia de los túmulos y lo que se nos ponga por delante lo vamos a hacer bastante bien. Podemos prácticamente... El hecho de ralentizar tanto a las tropas nos da esa opción también a que incluso podemos gastar minas, el máximo de minas, con nuestros... Es lo que os digo. Aquí la onda expansiva. ¿Veis la onda expansiva? Es un poco el rollo que tiene esto. Es cierto que a lo mejor para utilizarlo bien del todo tenéis que ser muy, muy precisos. Pero bueno, está bastante bien. Vamos a ver más o menos para que veáis un poco la combinación de daños que ha habido. Realmente, pues esto. Las unidades de zombies, fijaos que las hemos arruinado bastante. Hemos tirado por el suelo la intento de subir por aquí. Entonces ha tenido que sacar a los horreos de la cripta de donde estaban para atacar a estos mineros con carga explosiva así que no lancen una segunda carga. Entonces, fijaos en lo fácil que es limpiar zombies. Y limpiar zombies a veces nos viene muy bien en este tipo de batallas. Nos viene bastante, bastante bien, ¿no? Para que lo veáis. A todo esto, básicamente, el rey estrigoy está bastante, bastante jodido porque no se va a poder quitar. Es verdad que lo está tratando de ocultar metiéndole en combate. Lo cual es una manera de tratar de salvarlo. Pero los girocópteros con cañón de azufre lo van a reventar. Lo van a reventar al rey estrigoy. Lo van a reventar bastante fuerte. Y fijaos también aquí como los horreos de la cripta se han desgastado mucho. También con el tema de los exploradores. Les hemos disparado un poco con los exploradores de Buchmann. Ahora que otra vez se va a los cielos le volvemos a disparar con los exploradores a estrigoy. Pero fijaos, ¿no? Hemos hecho bastante, bastante daño a las tropas. Ya los zombies no tienen capacidad para hacer daño. Los zombies no tienen capacidad. Normalmente, esperar que se me ha olvidado que aquí también había minas. A ver, no. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, de todas formas quizá podemos verlo a ras de suelo. Puede quedar guay. Vamos a ver cómo quedan a ras de suelo. Un poco las bombas. Entonces, aquí hemos soltado las cargas explosivas de los gyrocopteros. Aquí vamos a soltar una segunda carga. Fijaos lo lentos que son los zombies y cómo todo esto les hace tanto daño. Les hace muchísimo daño a todas las unidades de infantería. Esto es un... Fijaos en el tamaño de la explosión que estamos logrando con las minas y con las bombas de los gyrocopteros. Entonces, está bastante guay aquí. Siento que hay demasiado fuego. De hecho, hay hasta fuego flotante en este caso. Pero bueno, fijaos cómo hemos mantenido. Hemos trazado más o menos... Hemos elegido el momento perfecto. En este caso, sí lo hemos logrado. En el gyro bombardero no hemos tenido tanta buena capacidad para hacerlo. Pero fijaos cómo más o menos la línea está más o menos trazada sobre las tropas enemigas. De donde hemos proyectado esos proyectiles. Y pues fijaos, hemos arruinado zombies. Como os digo, los zombies están arruinados. Los horrores de la cripta están arruinados. Porque además no les queda muy bien eso de los proyectiles de los gyro bombarderos. De los explosivos. No les quedan demasiado bien. No tienen demasiada armadura. Es un poco la habilidad que tienen los horrores de la cripta. Y fijaos, ¿no? Los hemos arruinado bastante. Estas dos unidades de guardia de los túmulos las han logrado sacar un poco aparte. Y eso es un poco lo que les ha librado. Pero hemos... Vamos, es que las unidades que hay aquí ahora mismo... Fijaos cómo está la guardia de los túmulos. Aquí estas dos unidades de guardia de los túmulos están horribles. Hemos logrado el objetivo. Básicamente hemos logrado el objetivo. Y el rey estrigoy lo va a pasar muy mal. El rey estrigoy va a morir. No sé exactamente... Yo creo que más o menos debe estar al caer ya. Básicamente debe estar bastante al caer. A ver, aquí le estamos tirando con todo. Con todos los proyectiles que podemos. El gyro bombardero también le está dando con su pequeña metralladora. Y aquí yo creo que ya está muerto. Debe estar medio muerto. Sí, no. Porque aquí ya está haciendo la animación esa de muerte. El engendro del terror. Y ya está muerto, ¿no? El bar wolf. El bar wolf es, digamos, nuestro siguiente objetivo. Con los gyrocopteros. Van a también mandar un green puño y hierro. Es verdad que los caballeros tienen la capacidad de llegar más rápido. A dar la vuelta más rápido. Pero fijaos que una de las unidades no ha llegado directamente. La unidad que se quedó con los matadores no ha llegado. Entonces le queda esta unidad que es escasa. Para tratar de matar tres unidades de exploradores. Que fijaos como nosotros la vamos a mandar aquí al bosque. A esta unidad. Vamos a tratar de dividir un poco las unidades. Y sobre todo, más o menos, en este caso todavía no era ocultar esta unidad. Porque en cierto momento la voy a ocultar. La voy a mandar aquí al bosque. Pero era más o menos tratar de hacer que se encontraran con los matadores. Y acabar fácilmente con esta unidad. O sea, no nos compra mucho el rival en esta ocasión el juego. Pero bueno, conseguimos que se desvienden nuestras tropas de exploradores. Que nos viene ya bastante bien. Eso nos gana bastante tiempo para acabar con el Bargulf. El Bargulf, más o menos, tengo el planteamiento de que un greener es un gran especialista para matar monstruos. Está bastante, bastante bien para ese sentido. Han aguantado, la línea de mineros ha aguantado lo que tenía que aguantar. Realmente ya no hace falta que aguanten más. Así que ya nos podemos permitir el que huyan. Básicamente. Y aquí fijaos, ¿no? Aquí ya los tenemos escondidos a los exploradores. Van a estar mandando sus proyectiles. Entonces, los caballeros vienen aquí con los matadores para tratar de alcanzar a los exploradores de Bujuan. Pero se van a quedar aquí atrapados. Y no va a ser un buen negocio para ellos, como sabéis. Y aquí fijaos, ¿no? Aquí vamos a poner a prueba el aguante de un greenpuño hierro. Que va a estar rodeado de unidades. Va a contener lo que los mineros ya no han podido contener. Pues lo va a contener él. Va a ser un Bargulf. Va a ser magia del vampiro de las sombras. Van a ser unidades de guardia de los túmulos. Entonces, vamos a retrasar el avance bastante, ¿no? Mientras regrupamos nuestras tropas, que están un poco mermadas. Realmente la infantería, al ser infantería tan barata y que realmente no tiene esa facilidad, ¿no? Para hacer otro tipo de cosas, pues nos va a costar un poco. Pero bueno, hemos logrado el objetivo. Fijaos que el Bargulf no ha tenido demasiada importancia. Porque un green, como os digo, es un personaje absolutamente buenísimo para este tipo de cosas. Para los monstruos. Al fin y al cabo es un matador. Es el rey de los matadores. Entonces, tiene que hacer esa misión. Y pues, ya el ejército enemigo está desgastándose bastante. El guardia de los túmulos. Aquí la obra de los túmulos está aquí. Pero bueno, que realmente, como podéis imaginaros, no tiene mucho más la batalla. La batalla ya está acabada. Tenemos el ejército enemigo bastante destrozado. Dos unidades de guardia de los túmulos sin ningún personaje para ayudarles. Pues, como podréis imaginar, pues no tiene nada, ¿no? El rey tumulario se termina también desgastando. En el combate, pues un señor del clan aquí viene a ayudar. Y pues, es lo definitivo para que ya se rindan. Y se desgaste. El ejército se va a desmoronar a lo temprano, como veis. Y bueno, fijaos en lo fácil, ¿no? Que es acabar con monstruos. En lo fácil que es acabar con ese tipo de cosas. Ya os digo, tenéis que gestionar un poco la coordinad, ¿no? El tema exploradores de Bugman con los girocopteros. Pero eso os gana mucha movilidad. Es lo que quiero decir. Este es un ejército de enanos que os hace ganar bastante movilidad y bastante velocidad. Velocidad relativa porque es verdad que los exploradores de Bugman son igual que los matadores. Son medianamente rápidos. Sobre todo rápidos para ser un enano, como dice la descripción. Pero realmente, si los aplicáis bien, tienen la velocidad suficiente. Aquí vamos a ver, os voy a enseñar una batalla con hombres bestia. Y básicamente es que he jugado batallas con hombres bestia. Y pues básicamente, como la mayoría de gente de hombres bestia lo hace todo igual, más o menos. Y os explico. Con la salida de Morgul y con los hechiceros, los chamanes que tienen ahora mismo los hombres bestia. Básicamente todos los jugadores que, prácticamente una mayoría de jugadores que os encontráis de hombres bestia. Tienen la costumbre de meterse un zigor, ¿no? Y bombardearos con el zigor. Bombardearos con el zigor, como es normal. Pero no solamente eso. No es ya que se metan un zigor. Sino que teniendo a Morgul que convoca engendros. Teniendo chamanes de las bestias o no me acuerdo ahora mismo cuál. O sea, tienen muchos chamanes, tienen un par de chamanes con saberes que les permiten convocar unidades. Entonces, muchas veces su estrategia es bombardearos con el zigor las tropas. Mientras hacen tiempo para recargar magia y convocaros lo que sea, ¿no? Eso seguramente lo habéis encontrado alguna vez. Entonces, con esta estrategia, que en este caso tenemos, no tenemos matadores, pero tenemos girocopteros normales. O sea, los que no son de cañón de azufre y los que son anti-infantería. Pues con esa estrategia saboteamos. Vamos a esperar un momento que aquí estoy soltando proyectiles con el giro bombardero. Así que vamos a verlo un poco. Básicamente, con esta estrategia cortáis el tema de la especulación. El tema de la especulación lo vais a cortar bastante bien. ¿Por qué? Porque el zigor no le va a dar tiempo a actuar. Desplegáis el ejército más atrás, si podéis, para que el zigor no tenga alcance. Y vosotros os aprovecháis con los girocopteros. Realmente, las arpías pueden llegar a ser un problema, pero las arpías no tienen nada que hacer contra los exploradores de Buchmann. Entonces, si veis que os están, de alguna manera, teniendo una emboscada, pues lo único que tenéis que hacer, básicamente, es atraerlos a los exploradores. Como están ocultos, no lo van a saber hasta que tengan las flechas encima. Y vais a hacerlo, ¿no? Vais a hacer mucho daño. Las arpías no tienen prácticamente armadura, así que caen como mantequilla con los exploradores. Y básicamente se trata de eso. Se trata un poco de eso. A ver, vamos a ver otra vuelta. Aquí, también es verdad que las formaciones de hombres bestias son bastante abiertas. Entonces, a veces el giro bombardero tiene más dificultades para alcanzar bien con los proyectiles. Pero bueno, ya os digo, a unidades a las que le deis con el proyectil del giro bombardero, ¿cómo decirlo? La vais a reventar. Prácticamente la desgastáis una mitad o prácticamente mínimo un cuarto. Entre un cuarto y un tercio, más o menos. Si son unidades de un gore, os cargáis la mitad de un bombazo, probablemente, sin problema. El tema de estos que no tiene un gore, son gores. Y son, creo que son gores y vestigor lo que tiene. Entonces, son un poquito más duros y resisten un poquito más. Pero, básicamente, hacemos mucho daño. Da igual que tengan los escudos, la verdad es que os va a dar igual. Si le cae el pepinazo en medio, ya puede tener lo que quiera, que no le va a dar para nada. No le va a dar para absolutamente nada. De hecho, vamos a poder gestionar, pues, mandar otro bombazo a estas unidades que veía un poquito más sanas. Pues, quería, por lo menos, a una de las dos para que todos los frentes, de alguna manera, llegaran mermados. Pues, que todas tuvieran su bombazo de regalo, como de alguna manera, por así decirlo. Y, bueno, aquí lo veis. Otro bombazo. Mucho fuego, mucha explosión. Pero, bueno, también landa expansiva. Fijaos que hace mucho daño. La landa expansiva destroza mucho la formación también. Entonces, está bastante bien el día de bombardero. Ya os digo, contra hombres bestia que normalmente siempre es una buena recomendación llevar girocópteros. Pues, en este caso, incluso los girobombarderos. Fijaos que hemos hecho bastante daño. Y, fijaos como tenemos al zigor. Ya está contra las cuerdas. Sin ningún tipo de problema. Ahora nos podemos dedicar un poco. ¿Qué pasa? Que nos ha traído aquí las arpías para tratar de hacernos daño. Nos está tirando una magia. El rebaño de muerte para desgastarnos y demás. Pero, ¿qué pasa? Es lo que os digo. Huir. Básicamente es lo que vamos a hacer en esta batalla. Que es huir con los girocópteros. Para que se encuentren un dilema. Realmente, él va a decir, hostia, está huyendo con estos girocópteros. Vamos a traer esta unidad a matar a los de cañón de azufre. Los de cañón de azufre ya han hecho su función. Que era destrozar al zigor. Y, realmente, ya nos podemos dedicar a otra cosa. Aquí ya lo hago. O sea, ya me llevo esta unidad. ¿Veis cómo las estoy llevando? Hacia otro lugar. Y, si viene unidades de arpías. Pues, fijaos lo fácil que es asustarlas. En cuanto al jugador rival ve que hay estos proyectiles. Se da media vuelta y se va. Básicamente, ese es el tema. Y, fijaos también que el giro bombardero sí está bien protegido. Bien cubierto con los exploradores de Bukman. Tiene mucho poder para hacer daño a las arpías. Ahora, fijaos también en cómo gestionamos el tema de que, si llegan ya mermadas de por sí. Las unidades de Gors, ¿no? De alguna manera. Fijaos cómo puede ser de catastrófico el hecho de que reciban disparos de los exploradores de Bukman. Y minas explosivas de los mineros, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Que os fijéis un poco en eso. Nos va a dar un poco igual que nos tiren lo que quieran. Aquí van a venir más minas. Aquí van a saltar por los aires unos cuantos Gors con escudos. Entonces, es un poco eso. Y luego tenemos, la ventaja es que, pues los mineros es verdad que defensivamente no son gran cosa. Pero ofensivamente están bien porque tienen poder de penetración. Entonces, incluso los Vestigor les podemos llegar a hacer daño. Así que no hay ningún problema en ese sentido. Y, básicamente, es que no he conseguido que nadie se quede hasta el final de ninguna batalla. Este es el jugador que más ha aguantado y se ha retirado en este caso. También, ¿qué pasa? Que normalmente tenéis muchos problemas para matar Destripadores. Con este trío de aquí, cuando quien quiera venir el Destripador a destrozaros, y sabéis que los Destripadores son bastante especialistas en matar enanos, pues no le vais a dejar. Básicamente, cuando quiera venir el Destripador, vais a ir a por él y lo vais a reventar. Lo vais a reventar porque lo que no os interesa es que el Destripador les ande rompiendo todo, que vaya hasta los exploradores, que os mate todas las señales de proyectil. Entonces, no lo vamos a consentir de ninguna manera. Aquí ya lo veis que ya, visto lo visto, el jugador contrario vio que no había ninguna opción de victoria. Y, pues nada, se retiró, ¿no? Se retiró de la batalla y, pues nada más. No hay mucho más. Realmente, prácticamente lo que más hemos usado en esta batalla es el martillo celeste. Pero fijaos que con esa combinación de esas bombas y luego las minas de los mineros, pues hemos resuelto bastante bien el combate. Los exploradores son muy buenos, como os digo, si los sabéis gestionar. Y nada, hasta aquí este concepto que os traigo de Apocalipsis Now, de esta batalla de hoy. Así que nada, espero que os haya servido, que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Gracias por ver el video